Mezclando para ustedes Nery Jones El DJ El DJ Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Como rayito del sol Quiero tocar tu piel Amor Deseándote Hasta el punto de tenerte En la imaginación Vivo amándote Cada espacio de tu cuerpo Es mi desesperación Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti Así es que yo vivo Vivo amándote En silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Que se entera el universo De que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio contando contigo Vivo amándote Confundiendo mi almohada contigo Confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Como rayito del sol Quiero tocar tu piel Amor Tocar tu piel Tocar tu piel El amor El amor Vivo amándote Vivo amándote Y deseando estar contigo mi amor Vivo amándote Todo mi amor quiero entregarte Vivo amándote Mi vida y toda la quiero seguir amándote Vivo amándote Imaginándote Yo vivo amándote Vivo amándote Ay cariñito Mis caricias quiero darte Vivo amándote En la soledad de tu cuarto Escucharás mi voz Llamándote Vivo amándote Vivo amándote Vivo amándote Pensando en ti Vivo mi vida Deseándote Vivo amándote De cuerpo y alma Son estas ganas de besarte Vivo amándote Déjame hacer realidad Esta ilusión de amarte Vivo amándote Como un rayito de sol Quiero tocarte Vivo amándote Vivo amándote Vivo amándote Necesitándote Necesitándote Vivo amándote Deseándote mujer Vivo amándote Es que yo quiero que estés conmigo Vivo amándote Pero juntito conmigo Vivo amándote Yo quiero darte mi calor Vivo amándote Quiero quitarte tu frío Vivo amándote Y que en las noches de invierno Vivo amándote Desees mi cariño La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entraras Tenglabas como mariposa Que estrena verá La noche se sintió de fiesta La noche lanzaba despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles Que la cintura Podriste cerca Y sobre la mesa Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Tu boca pendiente De atrapar la mía En mitad de vuelo Tus manos tocando Silenciosamente Comidos de cielo Con tus cascabeles Que la cintura Tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Yo estaba solo Te querías quisiera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos cabezas La noche me pidió Que entrara Tenglabas como mariposa Que es de navidad La noche se sintió de fiesta La noche lanzaba despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles Sentí la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Tu boca pendiente De atrapar a la mía En mitad de vuelo Tus manos tocando Silenciosamente Tengo vidos de cielo Con tus cascabeles Y la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Yo estaba solo Que querías quisiera La noche me pidió Al oído Que yo te quisiera La noche me pidió Durerte Tengo tus pasos A mi puerta Tanto que te deseaba Te trago la noche Cuando menos lo esperaba La noche me pidió Quererte Trajo tus pasos A mi puerta Y te trajo a mí Te tuve aquí Desde entonces Te tengo cerca La noche me pidió Quererte Trajo tus pasos A mi puerta Yo estaba solo Que querías quisiera La noche me pidió Al oído Que yo te quisiera Quererte La noche me pidió Quererte Trajo tus pasos A mi puerta ¿Cómo lo podía evitar? Si la noche nos vistió De oportunidad La noche me pidió Quererte Trajo tus pasos A mi puerta Tu boca pendiente De atrapar la mía Amor en derroche De noche Tantos cascabeles Que la cintura Por tenerte Tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Carcosas cabeles Tienes la cintura Por tenerte cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía una estrella Buscando una nueva esperanza Por volverte a ver De noche me paso pensando Sin saber qué hacer Buscando tal vez Una excusa Para dialogar Para decirte que en verdad No te he dejado de amar A mi familia A mis amigos Les puedo fingir Y pueden pensar Que en verdad Desde ya me olvidé Pero dentro, dentro Muy dentro Muy dentro de mí Hay algo que dice que no Y no me deja mentir No te he dejado de amar No te he dejado de amar Y la distancia En el tiempo Me ayudan Para poderte olvidar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar una luz Un camino Para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Es un dolor Que se clara en el pecho Y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube de los pies a la cabeza Y me llega al corazón No te he dejado de amar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Es un dolor Que se lleva tan dentro Tan dentro Y no se puede borrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar un camino Quisiera hallar un destino Para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Porque en la noche te sueño Te pienso y te extraño Y no lo puedo Y no lo puedo evitar Nelly Jones Nelly Jones Nelly Jones Nelly Jones El DJ latino El DJ latino No te he dejado de amar No te he dejado de amar No te he dejado de querer Te lo juro vida mía No te he dejado de adorar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Me cuesta trabajo poderte olvidar Son recuerdos muy lindos Para desperdiciar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar Quisiera hallar una luz Un sendero Para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Y aunque pasen más de mil años No te voy No te voy Y no te voy a olvidar DJ Rafael Alonso Salsa 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 Si Tu quieres sentir Mis besos Como ayer Si Tu quieres sentir Tu cuerpo Como mi bardero No No piensas que soy el mismo Que el día ayer Oh El que jugabas al amor Que de ti se enamoró El se fui yo Si Quieres pasar una noche Junto a mi Bien Espero que no te ilusiones Porque yo Yo No seré fácil De aquel amor No queda nada Y ahora vamos a hacerlo Y a desearnos Y yo Cuerpo a cuerpo Sin enamorarnos Porque por ti Nada siento Y ahora vamos a hacerlo Y a desearnos Y yo Cuerpo a cuerpo Sin enamorarnos Porque por ti Solo siento Lo mismo Que por otra Eso es deseo Y ahora vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero sin amarnos Sin enamorarnos Porque contigo Contigo Nada quiero aunque Y ahora vamos a hacerlo Es cierto que fuiste En mi vida la primera Sin enamorarnos Y enamorado 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 Ya no estoy de ti Y ahora vamos a hacerlo No seré fácil No seré fácil Sin enamorarnos Después de amarte tantas veces Me engañaste mujer Y ahora vamos a hacerlo Y ahora vamos a ver 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 Sin enamorarnos Como tendrá tu mujer Como a cualquiera en mi vida Y ahora vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero sin amarnos Sin enamorarnos Nada de amor Nada de amor Nada de amor Por ti yo siento Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a hacerlo Pero te pido Porque tendrás que aceptarlo Sin enamorarnos Enamorado 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 Ya no estoy de ti Y ahora vamos a hacerlo Te propongo Solo hacerlo Separarnos Y olvidarnos Sin enamorarnos Olvidemos el amor Olvida eso Y ahora vamos a hacerlo Pero que mira y no Oye Pero que mira y no Sin enamorarnos No puedo No debo Y sé que no quiero Y ahora vamos a hacerlo Una noche más contigo Y mañana yo te olvido Sin enamorarnos Te enamorarás de mí Y ese será tu castigo DJ Nery Jones El DJ latino de Venezuela El DJ latino de Venezuela Hoy Canalizando la situación Que estamos viviendo Me he dado cuenta Que demasiado Estoy exigiendo Mientras tú esperas A que yo tenga Un poco de tiempo Tiempo contado Pequeña dosis De amor fugado Tu me has entregado Tu pensamiento envuelto En cariño Poció tu cuerpo Juguete hermoso Para este niño Sin reprocharme El corto tiempo Que te dedico Tiempo contado El que me entrega Sin importarte Que esté casado Amor prohibido El que a escondidas Vivimos mi manzana Mordida Tiempo contado Momento hermoso De nuestra entrega Sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos Llegado el momento De la despedida Hoy Que muy de acuerdo Estamos los dos En vivir lo nuestro Sin acosar O seguirnos Hasta el nuevo encuentro Ese momento En que nuestra piel Y calor Nos damos No nos importa Nos entregamos A tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado El que me entrega Sin importarte Que esté casado Amor prohibido El que a escondidas El que a escondidas Vivimos mi manzana Mordida Tiempo contado Amor fugado Momento hermoso Momento hermoso De nuestra entrega Sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos Llegado el momento De la despedida Tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado Amor prohibido Amor prohibido Sin importarnos Que esté casado Tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado El que vivimos Estando de acuerdo Amor prohibido Momento hermoso Momento hermoso Entrega sensual delictiva Tiempo contado Tiempo contado Deseando que llegue Ese próximo encuentro Amor prohibido El que destrozamos En la despedida Tiempo contado Amor prohibido Un secreto Un secreto que tenemos Bien guardado Amor prohibido Amor prohibido Por el mundo Perseguido Por el mundo Y criticado Tiempo contado Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Tiempo contado Tiempo contado Y el beneficio ¡A ver perdsé! Se quiere y olvidar el pasado que nos hiere En las cosas del amor entre un hombre y una mujer Es preciso amarse, querer y entender tantas cosas, vivir el amor If you love me, why deny this passion that we feel together Why deny this special love that will bring us back together And let me tell you day and night how much I love you My heart is calling for you in a special way When I look in your eyes I feel divine When I kiss you, touch you, when I hold you I can climb to the sky and bring you the stars And baby, it's only for you If you love me, I promise you unrestricted love I promise you to build a new world If you love me, I'll give my heart totally to you Yo te entrego mi amor y olvidemos el pasado Y yo no chico, you and me Si tú te quiero, te prometo quererte y amarte sin medida Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Suscríbete! 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 Yo no sé decir qué me pasó Tal vez conocer a otra mujer Me hizo caer allí en su trampa Y siento que todo lo perdí Su cuerpo, sus noches junto a mí ¿Qué voy a hacer si me falta? Regresa No puedo seguir viviendo Estoy muriendo por tus besos Si yo soy ese hombre Quedaría todo, todo por tener tu cuerpo Regresa 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 Yo no sé decir qué me pasó Tal vez conocer a otra mujer Me hizo caer allí en su trampa Y siento que todo lo perdí Su cuerpo, sus noches junto a mí ¿Qué voy a hacer si me falta? Regresa Regresa Que tú eres todo lo que anhelo Mi lluvia, mi sol, mi cielo Si yo soy ese hombre Que daría todo, todo por tener tu cuerpo Regresa 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 Pero copa Me quedó pa Pero me lloraría todo por tener esa mujer Con una caricia y una flor Regresa Así comentó este gran amor Regresa No sé decir qué me pasó Es que yo daría todo por tener esa mujer Yo no sé qué ella tiene Regresa Que a mí me vuelve loco Regresa Y por eso me entretiene Y por eso me entretiene Es que yo daría todo por tener esa mujer Yo no quise herir Tu conexión Regresa Me siento culpable de todo Regresa De lo que me está pasando Es que yo daría todo por tener esa mujer Ven, ven, corazón Regresa No puedo seguir viviendo Regresa Con tu beso Me estoy muriendo Regresa Regresa Corazón Son, son Ven, que yo te necesito Regresa Corazón Son, son De estar contigo aquí un ratito Regresa Corazón Son, son No te vayas lejos que me desespero Regresa Corazón Son, son Porque sin tu cariño yo me muero Regresa Moby Que aquí se me recupero en boca de nuevo Así que A la gente que va Regresa Corazón Son, son Son, son Los días son tristes y tú no estás Regresa Corazón Con esta mamacita de mi vida yo te juro no te voy a dejar amar Regresa Corazón Son, son Quiero que vuelvas contigo Regresa Corazón Son, son Son, son Y a ti Brindarte mi abrigo Regresa Corazón Son, son Que puedo hacer yo Con ti Regresa Corazón Son, son Para que vuelvas Son, son Mira a ver si ella vuelve conmigo Por favor estoy arrepentido Háblale 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 Dile por favor Dile por favor que me perdone Háblale 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 Te siento tan culpable por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merece Ahora tengo lo que me merezco Háblale Mira a ver si ella vuelve conmigo Por favor estoy arrepentido Háblale 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 Te siento tan culpable por hacer sufrir a esa mujer Háblale 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 Si ella no vuelve conmigo Háblale, me dile por favor que me perdone Háblale, que mi amor le pertenece Y hoy le pido que regrese Háblale, me dile por favor que me perdone Háblale, dile cosas que jamás Yo nunca supe decirle Háblale, me dile por favor que me perdone Háblale, yo cambiaré por ella Pues por su amor brilla mi estrella Háblale, me dile por favor que me perdone Háblale, necesito de su amor Confénsela, a mi me falta valor Háblale, me dile por favor que me perdone Háblale, ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Este es el DJ latino de Venezuela Nelly Jones, el DJ Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Y hacerse unir a la gente me resulta divertido Se olvidó Yo la amaba ciegamente como un niño Se olvidó Ella fue quien acabó mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole a alguno mis peores cualidades Y la vez, ni la vez Y la vez, cariciable y tan divina como un ángel Y la vez, no no creo que haya uno que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falas, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no está bien Y es un algo de libre desbocada Y una ilusa que vive engañada Positiva, absurda y asfixiante Mírala, que mírala, que mírala, que mírala Mírala como caminas hechas todas palaces Positiva y asfixiante Tiene un tumbao que cree que ataba Y ni siquiera es buena amante Y va con gente y camina como una sierra malvada Positiva y asfixiante Esa es la que dicen que es mi amante Y ni siquiera es buena amante Esa es posesiva y asfixiante Es hostigadora y dominante Positiva y asfixiante Sin sentimiento y no hay quien la aguante Y ni siquiera es buena amante Tom, chacho, está explotando Positiva y asfixiante Positiva y asfixiante Quítate la caretita que no te queda nada bonita Y ni siquiera es buena amante Tom, chacho, bla, 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 bla y no echa pa'lante Positiva y asfixiante Se cree que es camión y es una guagua rodante Y ni siquiera es buena amante Si le echa una flor de boca se cree que lleva diamantes Positiva y asfixiante No grito a mi mamá No grito a mi mamá Si le echa una flor de boca se cree que lleva diamantes Y repito, no eres mi amor Positiva y asfixiante Te vas a quedar con las ganas de robarme otro momento Y siquiera es buena amante Y no sabes cuanto lo siento tan profundo que no eres mi amor Positiva y asfixiante Haya tú, haya tú, haya tú, haya tú Haya tú, haya tú Haya tú de alguna amante Cómo esconderte que te quiero Sin que me duela el corazón Cómo negar que siento celos Si alguien desvía tu atención Ante tus ojos soy tu amigo, un confidente sin cuestión El que comparte cada escena, de tu alegría y tu dolor Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mi es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos No puedo llegar algún día a perderte Sin confieso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad, traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio hasta ver si me logras amar Dj Rafael Alonso En concierto En concierto Tantos secretos compartidos Fue tanta compenetración Tanto salir siempre contigo Tanto buscarnos provocó este amor Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mi es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos No puedo llegar algún día a perderte Sigo pienso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad, traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio hasta ver si me logras amar A veces siento que amarte es un sueño prohibido Porque tú eres mi amiga, porque yo soy tu amigo A veces siento que amarte es un sueño prohibido Qué dolor amarte tanto y no ser correspondido A veces siento que amarte es un sueño prohibido Me resigno a esperar en silencio hasta ver si me logras amar A veces siento que amarte es un sueño prohibido A veces siento que amarte es un sueño prohibido Se interpone un abismo entre dos sentimientos A veces siento que amarte es un sueño prohibido Cómo esconder que te quiero Cómo esconder que te quiero Un sueño prohibido De esos que luego te dejan con el corazón partido A veces siento que amarte es un sueño prohibido Un sueño prohibido Un sueño prohibido DJ Nery Young El DJ latino de Venezuela Lo que no pudo ser me ha yacido y me aterró Prisionero me encuentro y culpable yo soy No sé cómo ha pasado y por más que lo intento No le pudo encontrar ninguna solución Tengo que definir todos mis sentimientos Tengo que analizar toda la situación Lo he pensado mil veces y en todo momento Sigue siendo un dilema y sin solución Dos amores a la vez Todo el mundo a mi me dice No se pueden sostener Porque las quiero a las dos A mi esposa y a mi amante Yo las quiero y son mi ley Distintas formas de amar No es placer Ni es ilusión Pues las quiero Con todo mi corazón Dos amores a la vez Todo el mundo a mi me dice No se pueden sostener Porque las quiero a las dos A mi esposa y a mi amante Yo las quiero y son mi ley Yo las quiero y son mi ley Distintas formas de amar No es placer Ni es ilusión Pues las quiero Con todo mi corazón Tengo dos amores a la vez Soy un prisionero del amor Prisionero yo me siento Y no tengo escapatoria 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 Tengo dos amores a la vez Soy un prisionero del amor Me dice que es indebido También que es inmoral Pues mi cariño divido Para ambas por igual Música Tengo dos amores a la vez, soy un prisionero del amor No sé ya ni lo que hago, no sé si es que vengo hoy Y así es como yo me siento, es porque culpable soy, sí que lo soy Música Tengo dos amores a la vez, soy un prisionero del amor Distintas son las maneras, como quisiera poder Serle más leal en quisiera, quisiera las dos tener son mi querer Tengo dos amores a la vez, ya tú lo ves Soy un prisionero del amor Tengo dos amores, ya las dos las quiero Yo sigo prisionero en dos corazones Música No será fácil olvidarme de ti ¿Por qué conservo el olor de tu piel? Pues me enseñaste que se ama una vez No será fácil No será fácil decir un hasta luego Pues hay cenizas si una vez hubo fuego Y yo no quiero que termine este juego Yo te lo juro No será fácil Porque tu cuerpo es para mí Un torbellino de pasión Es un poema, una canción Eso eres sí Porque contigo Porque contigo yo olvidé Los sufrimientos de mi ayer Con tus encantos de mujer Me haces feliz No será fácil olvidar tu perfume Pues cada noche lo respiro en mis sueños Y tus caricias yo las siento en mi piel Yo te lo juro No será fácil Y es que tus besos para mí Son lo más bello que sentí Es una dulce sensación Que aún vive en mí Y es que contigo yo olvidé Los desengaños del ayer Cuando me llenas de placer Me haces feliz No será fácil No será fácil Olvidarme de ti No será fácil Rafael Alonso Pionero de la salsa erótica y romántica En Argentina En Argentina No será fácil No, no será fácil Olvidarme de ti No será fácil Tu cuerpo como de diosa Llevo prendido en mi mente Pues tus besos tan ardientes Se quedaron en mi boca No será fácil No será fácil No será fácil No, 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 no Olvidarme de ti No será fácil He besado tantas bocas Tantos cuerpos he probando Y lo único que quiero Y lo único que quiero No será fácil Olvidarme de ti No será fácil No será fácil De noche y de madrugada Yo te llevo en mi recuerdo Pues el olor de tu cuerpo Lo respiro hasta en mis sueños No será fácil No será fácil No será fácil Yo te lo juro Olvidarme de ti No será fácil Y es que contigo ya olvidé Los desengaños del ayer Cuando me llenas de placer Me haces feliz Me tienes confundido Me tienes medio loco No he vuelto a ser el mismo Tus ojos y tu boca Tu cuerpo y esa ropa Alteran mis sentidos Me tienes en tus manos Soy presa de tus años Jujete del destino Jamás me había pasado Estoy enamorado ¿Quién iba a decirlo? Contigo todo es mejor Amor Amor Me luce tu amor Contigo el deseo se va Sintiendo callado Sin brisa en mis manos Todo es mejor Amor Me luce tu amor Contigo la noche es un vals Que bailo despacio rozando Tu cuerpo y tu voz Amor Me tienes en tus manos Soy presa de tus años Jujete del destino Jujete del destino Jamás me había pasado Estoy enamorado ¿Quién iba a decirlo? Contigo todo es mejor Amor Me luce tu amor ¡Suscríbete del destino! Pusquimete del destino Contigo el deseo se va Sintiendo callado Sin brisa en mis manos Todo es mejor Amor Me luce tu amor Contigo la noche es un paz Que bailo despacio rozando Tu cuerpo y tu voz Amor Conmigo todo es mejor Todo, todo, todo Amor, me luce tu amor Me luce, me gusta Contigo el deseo se va Sintiendo callado Sin brisa en mis manos Todo es mejor Todo, todo, todo Amor, me luce tu amor Jamás me había pasado Estoy enamorado Me tienes confundido Alteras mis sentidos Me gusta, me gusta Y como me gustas Contigo todo es mejor Todo, todo, todo Amor, me luce tu amor Si, si, contigo la noche Si, si, contigo la noche Rosando tu cuerpo Me quemas amando Ardo de deseo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Me luce tu amor Me tienes en tus manos Soy presa del destino Jujete de tu amor Amor, amor 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 Entre lo peor De lo peor Soy el peor Con tu amor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inagüentable Con tu amor Que tanto amo Soy el peor Soy el peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento De mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un besillo Un beso tuyo Para mi no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un besillo Un beso tuyo Para mi no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Entre lo peor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo inagüentable Muchas veces indeseable Sé que soy insoportable Con tu amor Que tanto amo Entre lo peor De lo peor Soy el peor Soy el peor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y no lo niego Pero a la hora De hacer el amor Tú sabes que soy el primero Entre lo peor De lo peor Soy el peor Yo sé que a veces Te hago pasar malos Rato buscando un amor barato Pero a la hora De la verdad Siempre regreso A tus brazos Música Música Entre lo peor De lo peor Soy el peor Abril a todos los defectos De una persona indeseable Pero para los defectos Yo soy tu mejor amante Entre lo peor De lo peor Soy el peor Soy el peor Sé que has llorado Muchas veces por mi culpa Y otras tantas Has callado hasta rabiar Asaltando disculpas Música 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 El teléfono El teléfono suena Suena Y nadie osa contestar Estoy loco Por hablarte La grita Estoy loco Por llamar Soy el peor De lo peor Soy el peor Para decirte Para rogarte Para pedirte Que me perdones Oye Que regreses A mi lado Y que aceptes Mis razones Música 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 No golpes tan fuerte No ves que es muy tarde Y duerme la gente Música Estoy consciente Que ha cambiado el tiempo Y que tienes frío Mira el reloj Pues que no te das cuenta Que ya es media noche Música No abre la puerta Por si quieres volver Para siempre a mi lado Música Que te ha cambiado Que ahora vuelves ¿Qué te pasa? Pues que olvidaste Que soy las llaves De tu casa A dormir afuera Amor de la noche A dormir afuera Amor de aventuras Si te fuiste hace un año Con otro amor Ahora que buscas A dormir afuera Amor de la noche A dormir afuera Amor de aventuras Música Si te duele el alma Que otro te ayude O si crees en Dios Que Dios te ayude Música Música No golpes tan fuerte Estas no son horas Ni estás en tu casa Música No hablaré contigo Ni un minuto Ni una sola palabra Música Cuando tuviste que hablar Preferiste marcharte En silencio Música Música Y en una carta Amor de aventuras Busca otro lugar Una calle cualquiera A dormir afuera A dormir afuera Porque aquí en mi cuarto Alguien me espera Alguien me espera Música Yo te creo Escucha mi amiga Sé que mienten A dormir afuera Amor de la noche Mi sentimiento va Buscando otra mujer Música A dormir afuera Amor de la noche Si te marchaste a Dios Ya no quieres aprender A dormir afuera Amor de la noche Tú te acostumbraste Y tienes que olvidarme A dormir afuera Amor de la noche Busca otro lugar Una calle cualquiera A dormir afuera A dormir afuera Porque aquí en mi cuarto Alguien me espera Música Adiós Música Música